Semana a semana. 37 semanas de embarazo. Crecimiento de tu bebé. Tu bebé está considerado como preparado para nacer, a pesar de que para tu fecha de parto aún falten 3 semanas. Si te pusieras de parto ahora, sus pulmones es probable que sean lo suficientemente maduros para ajustarse plenamente a la vida fuera del útero. Sin embargo, algunos bebés necesitan un poco más de tiempo, así que si estás planeando que te hagan una cesárea, tu médico no te citará hasta antes de las 39 semanas, o al menos que haya una razón médica para intervenir antes. Tu bebé es aproximadamente del tamaño de un manojo de acelgas. Muchos bebés tienen la cabeza llena de pelo al nacer, pero no te sorprendas si el cabello de tu bebé no es el mismo del color del tuyo. Parejas de morenos a veces se sorprenden cuando sus hijos salen rubios, al igual que parejas de rubios han tenido hijos morenos. Tu bebé ahora mide entre 48 y 51 centímetros y pesa unos 3 kilos. ¿Cómo está cambiando tu vida? Las contracciones de Braxton Hicks pueden sacudirte con mayor frecuencia y pueden durar más y ser más incómodas. También se podría notar un aumento en el flujo vaginal. Si ves un poco de espectáculo sangriento, moco teñido con una pequeña cantidad de sangre en el baño o en tu ropa interior, el parto está probablemente a pocos días o menos. Si se trata de un manchado sangrado más fuerte, llama a tu médico inmediatamente. También asegúrate de preguntarle a tu médico acerca de los resultados del streptococco del grupo B. De esta manera, si el resultado no está todavía en tu expediente al llegar al hospital o centro de nacimiento, serás capaz de dar la información al personal de manera que, si fuera oportuno, te podrían administrar los antibióticos. Puede ser más difícil que nunca conseguir estar cómoda para dormir bien por la noche. Si es posible, tómatelo con calma durante el día. Esta puede ser tu última oportunidad de hacerlo durante bastante tiempo. Mantén control sobre los movimientos de tu bebé y, sobre todo, avisa inmediatamente a tu médico si notas una disminución de los mismos. Mientras duermes, es muy probable que tengas algunos sueños intensos. La ansiedad tanto sobre el parto y sobre cómo convertirse en una buena madre puede alimentar un montón de extrañas fantasías inconscientes.